Música Oye, si esta vuelta se nos va, vamos a salir coronados Yo he pido en Dios, manito Porque a mi, me salió una mala embarazada Y yo estoy asustado No tanto por la barriga, sino que Mi papá Me tiene ubicado y yo no quiero caer en eso No te preocupes con Pocho, que hay pilas de efectivos Porque a mi no me importa la barriga, eso no es el problema Pero es el papá que me tiene ubicado Pocho Yo vine a comprar una vainita Oye, pan para lo que hay Pero voy a poner claro Si no hay efectivo, no hay nada para ti Pocho, pero yo te lo traje completito ¿Cuándo yo te haya quedado mal, eh? Espérate Mira Acá ven Es más rápido que la policía anda por ahí Cayó algo en la noche hoy No le pares, que vamos Oye, es aforrado Si se da la vuelta Si se nos da la vuelta Yo puedo resolver unos problemitas Yo sé que sí Pocho, tú vas a resolver ese problemita y más Porque es que es aforrado de dinero que vamos a estar Necesito una meca que eso me facilite para yo trabajar O un dinerito para yo comprar la meca Coño, pero ahora mismo tú sabes que yo no te puedo ayudar Porque en realidad yo, yo estoy un poquito quitado Esa gente me, no me tiene ¿Usted es como una liebre como tú, que te ha dejado? Llegar así a dejar de desampojar de lo tuyo Lo que pasa es que yo tenía un pana que se llama Junior Y el pana era de mi coro Y también era del coro de ellos Y yo no lo sabía Y él fue el que hizo la vuelta, papá Guau Voy a ver quién me extiende la mano Pero si tú dices que no puede Yo sé que no puede Coño, qué va ¿Cuál es la mecha de ustedes? ¿Cuál es la mecha? ¿Quién es la mecha? ¿Quién es la mecha? ¿Quién es la mecha? ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Oficial! ¡A la pared! ¡Pero déjeme explicarle! ¡A la pared! ¡Pegado! Ok, pero... Esto es bendito de en cuenta, carajo Que tiene aún esos sobras ahí Pero está bien, pero ¿qué es lo que pasa? Oficial, dígame ¿Ustedes no saben qué es lo que está pasando? Estoy preguntándole de nuevo, ¿cuál es usted de la mecha? Oficial, yo le he dicho a usted que aquí nadie es la mecha Le estoy diciendo desde ahorita ¡Cállese coño! Oiga, es más, Oficial, hagan lo que usted te quiera Mátame si quiere ¡Oye, y fresquito, que es mierda ese! Compa, revíselo bien, revíselo bien ¡No, vamos a revisar, vamos a verlo bien estos presos! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchachos, ellos no fueron hoy Pero de mañana para adelante tenemos que ir con ellos Tranquilo, compa, estáis fieles y la mecha esa No nos vamos a llevar a la suya Hoy firmaron ellos su sentencia de muerte Porque a ningún policía se les tira así No haciendo su trabajo Compa, vamos a beber un paio de cerveza Que nos les fuimos esos pariguayos Esos policías son unos pariguayos La verdad, compa, que usted está viejo ya No se muere No se muere Usted está cansado, compa Usted se está muriendo Eso no me acuerdo ¿Sabes lo que a mí me da pique? Que ellos, en vez de coger el maldito dinero Vienen a hacer esos ramas Su ramas, su madre Esos ramas, su madre Ellos dan impuestos a coger el dinero Entonces ahora no lo quieren coger Pero nada, coronamos nosotros Una cerveza para acá Vamos a celebrar, estamos coronados Estamos coronados Estamos coronados Beba, Pocho, beba Coño fielo, me estoy bien a joder Beba, no le pares Que coronamos Como quiera coronamos Dame un trago ahí Si la vuelta se nos da bien Yo voy a retirar esta miedo La vuelta se nos dio Estamos coronados Mañana hago yo una cama De dinero Me compro una jimpeta Y la lleno de malas Para jackear Esto va por el diabo Una gente que están impuestos a coger dinero Y a nosotros no la tiramos por el edificio Pero ahora hay que ver En que lío está metido el nuevo Tranquilo, Pocho Que mañana vamos a resolver esa mierda Mañana vamos a acabar con eso Tu verás que mañana le vamos a meter mano Pana, yo no quiero tener problemas aquí Tu sabes que este es mi negocio Yo quiero que la policía se me vaya a tirar aquí ¿De acuerdo? No, no, tranquilo Que yo mismo hablé con la fiera No, 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 no Volvió el criminal, el berriache Me tiran pero yo me le agacho A sus mujeres las tengo A rodillas como cacher Tengo unas 25 palos que salen baches Y cada vez que tiro un verso Nada más dicen el diache ¿Y tú? Tranquilo, ¿qué te vas a hacer por aquí? No, que estaba dando la amiga mía Y pasa por aquí a ver que tú estabas Hay problemas en la casa No, mi amor, te dije que estaba dando la amiga mía Y pasé por aquí a ver que tú estabas ¿Qué, amor? No, no, es que tú estabas aquí Vete para la casa Pero, mi amor, dime Y eso Tú no Tú la vendes y también la quieres consumir Y dime Tú no te cansas ¿Qué es lo que yo te digo? Yo te dije a ti que no use eso, amor Que no Tú tienes que cambiar No, no, mi amor Yo te dije a ti que no use eso No, no use eso Oíste No Yo te dije a ti que si tú la estás vendiendo No la uses Si hablamos en la casa, oíste, mi amor Tú te cuidas Que vaya Sí No 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 pero verdad, espérate loco, espérate, ya, a mí se me estaba pasando miedo, te juro que sí. Hey, mi patrón, ya me ve, ¿qué se cuenta? Mira, lo estoy llamando, mi patrón, porque le estaba marcando de anoche, no me puede comunicar con usted, la policía se nos tiró ayer anoche, espérate, espérate, espérame, ¿cómo así?, ¿cómo que se tiró a la policía?, pero ustedes no habían datos ni nada de eso, ¿verdad?, oiga, esa gente, yo no sé, por ahí un meneo raro, porque ellos lo estaban buscando a usted y nosotros no queríamos darle datos a ellos, ¿cómo es que el hijo y su maldita madre se tiran así a ellos que se les paga su dinero?, porque usted sabe, nosotros somos fieles a usted hasta la muerte, ok, nos vemos en el lugar de siempre, ya ustedes saben, no, no, pues está bien, nos juntamos, nos juntamos ahí entonces, mi patrón, ¿está con la fiera ahí?, no, la fiera, la fiera está conmigo aquí, ya le vamos para allá, sí, pues está bien, pues está, nos vemos en el lugar de siempre, ya ustedes saben, sin poner huevo, está bien, ok, mi patrón, loco, ¿this attempted to happen ? no, 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 no no, 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 minuscule, any y la médica? esa vaina está ahí dámela oye que lo que yo te lo voy a dar pero en menos de 15 días tu tienes que darme lo mío eso es pan caliente tranquilo tranquilo papá oye lo mío tiene que estar ahí tranquilo papá que eso es pan caliente pero vete 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 que allá viene a buscar lo de ellos ve acá papá corre pero que papá déjame la que hace? frío a mi no me ha llegado una esta semana pero como así papá? yo le mandé lo suyo con pocho manito la otra semana eso fue la otra semana papá si pero tu sabes que la vuelta esta media bronca ahora mismo tu sabes que los jefes quieren su cuarto cuéntame lo mío está todo esperadme ahí muévelo paga eso ahí papá ya tu sabes estamos aquí ya tu sabes otra semana voy voy pocho manito la otra semana necio necio no te trae este hombre Necio. Hey, ¿qué es lo que es? Tu y esa boceadera. ¿Qué es lo que pasa, papá? Tranquilo, que tengo problemas. ¿Qué es lo que pasa? Tranquilo. Ah, ¿pero eres tú, Black? Venga, suave, hermano. No me vengas con esa boceadera porque tú sabes que es lo que es. Entonces tú me dices que tienes problemas. Sí, con la mecha, papá. Espérate, 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 espérate. Que no te entendí bien. ¿Con quién es que tú me dices que tienes problemas? Con la mecha. Pues, somos dos que tenemos problemas con ese tigre, loco. Pues, tú no sabes que ese tigre es lo peor, punto, amigo. Bueno, pues, podemos entonces aprovechar, entonces. ¿A vengarte? Yo tú mejor me encuentro detrás del punto un par de días, hermanito. ¿Tú crees? Claro, hermanito. Dale por ahí, rueda por ahí. Cualquier vaina. Déjame eso a mí que yo te informo de cualquier cosa. Ya tú sabes. Cuento contigo, papá. Dale, dale, dale. Rueda. Rueda. Ven acá, poncho. Tú no has visto hablar que tengo un par de meses que no lo veo y... Él debe un dinero por ahí. Bueno, desde que estábamos en la otra noche, en la esquina, yo estaba pensando en ese tipo. Pero dígame usted, ¿qué es lo que usted quiere que nosotros hacemos? Porque la fiera está ahí, mete mano y nosotros... Yo lo que quiero es que ustedes les cobren los guardias. Lo explotamos. Yo lo que quiero es que ustedes me traigan a mi cuarto como sea. Ya, vamos a darle. No, está bien. Ey. Es a cobrarles que ustedes van. No, usted habló ya. Usted es jefe. Esa es la vuelta. No, usted está. No hay pila para faesta, no hay para poco. Pero yo sigo parando, no tiene el tiempo. No, no, no. A veces me pongo a pensar cómo la vida da. Y concluyo que los vanas, todo eso está de más. Si me pusiera a pensar en vanidad que emana por la ceguedad, no habían habido momentos de felicidad. Y si muero, si mañana muero, me voy contento porque ya estoy pagado. A mi familia voy a cuidar desde el cielo. Total me dio en la mano y siempre me han apoyado. Y si muero, si mañana muero, me voy contento porque ya estoy pagado. A mi familia voy a cuidar desde el cielo. Total de la manada, casi todos están pegados. Yo agradezco a todo aquel que apoya de corazón. Entonces dime. ¿Qué? Voy a decir que tu maldita vaina esa es. Tú no entiendes que no uses esa maldita vaina. ¿Qué es lo que tú pretendes? Dime. Mujer del diablo, vete de ahí, suéltame. No es que mujer del diablo. Porque tú tienes que entender que esa te quiere hacer esa maldita vaina, esa maldita droga que tú tienes. Coño, tú se jode. Vete de ahí. Ay, coño. ¿Tú te quieres prenderme la mano? Voy a preguntar tu maldita droga del diablo, la mano. Porque yo estoy así, coño. Quiero dejar esa maldita vaina. Y ahora el pan de diablo tú va ahora, dime. Pero no voy a contestar ahora, dime. Una vez que triunfa, de una se quiere en su mal. Aprenden a multiplicar tu dinero gastar. No son todo, son par. Yo voy a ser igual, voy a pagar con mal. Puede que tu final... Pampa, dime a ver, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que usted le dice? Dime a ver, ¿qué es lo tuyo? Oye, papa. Tú no has visto hablar por ahí. Hablar, oigan lo que le voy a decir. Hablarlo, vi que puse un ratico ahora mismo pa'l punto ahí. Pa'l punto. Oye, pocho, ahí ven. Vamos a caerle. Váyanlo ya, como tú se mierda. Vamos a explotarlo. Pá'la, papá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Váyanlo, no, no. ¡Váyanlo! ¡Váyanlo! Oye! Váyanlo ya. aquí vamos a matar lo matamos y 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 entonces que fue lo que ustedes hicieron? patrón mire, usted dijo que ese dinero había que llegar de una forma a otra que lo cobrara de una forma a otra patrón y ahora usted viene con otra cosa y entonces patrón el tipo se puso agrio dígale algo fiera se puso agrio ese nos reveló o era él o éramos nosotros pedazo de mamagüevo y mi cuarto quien me lo busca? espérate, espérate pedazo de maricón tú quieres que estén tranquilo jefe lo que pasa es que no es fiel a usted y usted se puso de mamagüevo coño entonces te me va a ir a tu vez tranquilo te me va a ir a ver mira el moco usted está de mamagüevo no le cobramos como quiera que sea oye manito te voy a dar mas plomo que lo que le di a tu cállalo que usted quiera patrón tranquilo que se viró usted es lo que está no le cobramos dinero como quiera coño no lo matamos coño así a carne fría coño eso yo muñeve ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah, al suelo! ¡Al suelo! ¡Pero mira lo ha encontrado malamente! ¡Maldito mierda! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Cuidado! Oh, pero mamagüevo, yo no te pagué la otra semana y tú me vives pagando con mal a mí y esa palomería, ¿eh? Yo no te conozco a ti. Y si muero, si mañana muero me voy contento porque ya estoy pagado a mi familia voy a cuidar desde el cielo total de la manada, casi todo tan pegado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!